Abrázame, abrázame, quiero reposar en tus brazos papá, abrázame, abrázame Tocan los corazones, tocan las miras Señor, quiero descansar, quiero descansar, ahí donde tú estás parada en tus brazos papá, ahí está el abrazo, ahí está el mejor abrazo que tú puedas recibir Ahí está sobre ti varón, sobre ti joven, sobre ti señorita, quizá no reviste si ves un abrazo de papá, de mamá, pero aquí está el padre de los padres Recibe ese abrazo, abrázame, abrázame papá, sana los corazones, sana las miras Salvador Dios Espíritu Santo toca los corazones, toca las miras Espíritu Santo Mueve tu mano después de ir a cada Dios Sigue adorándome, es un tiempo hermoso, es un tiempo maravilloso Adórale Aquí estamos Aquí nos tienes Con el corazón que matamos Si lloramos, no lloramos por cobarde Si lloramos, no porque podemos sentir tu presencia, Padre Mira, estoy quebrantado Mira, estoy llorando Mira, estoy quebrantado Mira, estoy llorando Quiero desayunar, delante de ti En la paración, Dios te arrasal, yo quiero desayunar, delante de ti No estoy satisfecho, mi Dios Quiero más de ti No estoy conforme, mi Dios Quiero más de ti Quiero más de ti, Señor Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Porque quiero más Porque quiero más de ti, Señor Quiero más de ti Quiero más de ti No estoy satisfecho, mi Dios Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti No estoy conforme, mi Dios No estoy conforme, mi Dios Quiero más de ti 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 El día de hoy nos trae victoria y trae el mover de gloria. El día de hoy nos trae victoria y trae el mover de gloria.